Así es, compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos en la colonia Santa Marta, donde continúan los trabajos por parte de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, en un proceso de realizar la entrega de estos bienes encautados por parte del Ministerio Público, la Policía Militar y la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, donde usted está observando el proceso que están realizando en estos momentos, en esta casa de habitación, ubicada en la colonia Santa Marta, que se supone que es de los señores Marta Lidia Cepeda Castellanos y Daniel Álvarez Turcios, quienes se le acusaba por el delito de lavado de activos y están detenidos por suponer responsable por el delito antes mencionado. Continúan las actividades, las operaciones por parte de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, aquí en la zona sur, en el departamento de Choluteca, continúan. Y según nos informan, compañeros, según nos informan que ya, ya han hecho entrega a la Oavi, quien va a mantener por estos bienes asegurados de estas dos personas que se les acusa por lavado de activos, ya han hecho entrega, ahorita están haciendo las inspecciones correspondientes para hacer posteriormente la entrega. Retornamos, estudios principales de HCH Televisión Digital, desde el lugar donde se genera la noticia, con imágenes de José Meléndez, les informó José Luis, El Tigre, a Barahona.